de la ciudad de Cáceres. La ciudad de Cáceres es conocido al bloque minero de las Autodefensas Unidas de Colombia y contaba con una trayectoria criminal de más de 18 años. Su accionar delincuencial con Los Caparros tenía afectación en la región del Bajo Cauca Antioqueño y el sur de Córdoba. Numeral atención. Quiero informar que propinamos el más duro golpe a la banda criminal Los Caparros. Su cabecilla principal, Robinson Hill Tapias, alias Flechas, fue neutralizado por las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía de Colombia, con el apoyo de la Fiscalía Colombiana en Piamonte, Cáceres, Antioquia. Las autoridades lo responsabilizan de intensificar la ejecución de acciones de leyes a humanidad en el Bajo Cauca Antioqueño, entre ellas el secuestro de ocho jóvenes del Departamento de Caldas. También se le acusa de desplazamientos forzados entre el 2019 y el 2021, homicidios selectivos, reclutamiento forzado, secuestro y extorsiones en esta región del país. La neutralización de alias Flechas es un golpe contundente de la Fuerza Pública contra quienes siembran terror. Con trabajo de inteligencia por más de tres meses, se logró el éxito de este operativo donde fue capturado alias Pipe Gordo, segundo de Los Caparros. Numeral sin tregua. Alias Flechas tenía orden de captura de la Fiscalía Octava Delegada ante el Tribunal de la Unidad Especial de Investigación de Medellín por los delitos de concierto para delinquir, agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.